Scooby Doo Pa Pa Ye pum 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 Ye pum 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 Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby Doo Pa Pa Ye pum 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 Ye la cosa suena rap Hrap, 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 skuido pa, pa, at is bum 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 Hrap, 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 skuido pa, pa, yeah, pum bum 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 A su melodía y descaró dégast Cl nuoce becón A su melodía y descaró El y llaman ese super descaró Te vamos a perderte, te quiero siempre Pásame la mentira, te quiero siempre Te vamos a perderte, te quiero siempre Pásame la mentira, estoy yo Pásame la maldita manguina, si no te voy a hacer tu lío Y digo qué fue Pasa la maldita Pasa la maldita Pasa la maldita No, no, eh, no, no No, no, eh, 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 eh, no, eh, eh, no, eh, eh, no, eh, 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 eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!